El que no tuviste de ser, no me van a lesenar, no, el que no me van a lesenar Yo sigo chaval, yo sigo mirando al blanco El que no tuviste de ser, el que no tuviste de ser El que no tuviste de ser, el que no tuviste de ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!